Se someten los alimentos a la acción de calor seco dentro del horno. Se desarrolla a una temperatura de entre 210 a 250 grados centígrados al comenzar y 150 a 200 grados centígrados para terminar la cocción. Se debe condimentar para saborizar el alimento durante toda la cocción. Es utilizado fundamentalmente para cortes de carne, aves, animales de caza y vegetales. Las carnes deben ser tiernas y de buena calidad. Las carnes deben ser tiernas y de buena calidad. Las carnes deben ser tiernas y de buena calidad. Las carnes deben ser tiernas y de buena calidad. Tracemos un nivel deisation y de buena calidad. Las carnes deben ser tiernas y de baile. ¡Gracias!